Ya lo ven, tenemos muchas historias que contarles, pero antes hoy vamos a cocinar en Fonz, en Huesca. Laura, de hecho, nos va a preparar un tataki de atún. Laura, hola, buenas tardes. ¿Tú sola? Buenas tardes, Ana Victoria, no como me conoces. Sola no, porque me gusta la cocina, pero no se me acaba de dar tan bien como a Óscar Salazar, que es nuestro cocinero hoy. Muy buenas tardes, Óscar. Muy buenas tardes, ¿por qué? Un tataki de atún y para eso necesitamos los siguientes ingredientes, Ana Victoria, papel y boli. Te quiero ver, ahí copiando. Un lomo de atún, blanco, rojo no. También necesitaremos remolacha cocida, qué bonita la tenemos ahí toda roja. Una cebolla de fuentes, dos dientes de ajo y también vinagre de Jerez, aceite de oliva, agua y sal escamada. Exacto, sal en escamas. Esto es todo, no se nos olvida nada, ¿no? No se nos olvida nada. Bueno, la cuestión es que vamos a coger el lomo y ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con el lomo de atún? Primero que el pescatero os haga un lomo de este tamaño, o sea, que os lo haga rectangular, dijéramos, ¿no? Y entonces este lomo, imaginarlo crudo, se pasa por una sartén que esté... Este ya está pasado por la plancha, digamos, ¿no? Este ya está pasado por la plancha y sumergido en agua con hielo para parar la cocción. Entonces se pone en una sartén a fuego máximo, una sartén antiadherente y ponemos el lomo un poco por este lado, un rato, otro poco por este otro lado. Imagínate la plancha, Ana Victoria. Exactamente. Ahora por el otro lado. Ahora por el otro lado. Ahí. Muy bien. Y por este otro lado. ¿Pero así, este ratito? Sí, muy poco rato. Lo que pasa, imaginaos que el fuego está muy fuerte, muy fuerte. Entonces tiene que ser muy corto el momento. Y queda así como está. Exacto. ¿Ves? Lo pasamos al agua con hielo. ¿Y al agua con hielo por qué, Oscar? Para que el calor residual no se filtre hacia el pescado, para que el centro siempre nos quede crudo. Nos interesa eso, precisamente. Exactamente, sí. Que haya como dos texturas, crudo y con la reacción de maillard, que se llama en realidad. Y hay que decir que la remolacha no va a ir en un formato tradicional. No. Es un poco innovador este plato, pero es fácil, por eso tenemos que animar a la gente a que atienda bien a los consejos de Oscar, porque esa remolacha la vamos a triturar con el resto de ingredientes. Pero Ana Victoria, eso la vamos a ver en unos minutos. Volveremos hasta aquí, hasta Fonz, en este precioso entorno que tenemos hoy, para explicarles cómo acompañamos este lomo de atún blanco. Ese tataki de atún, ¿de acuerdo? Laura, hasta luego. Y decenas de investigadores de varias nacionalidades están analizando en Zaragoza distintas patologías de animales, entre ellos, por ejemplo, las ratas. Vean. Normalmente la gente pasa sus vacaciones en la playa, en la piscina, pero estos especialistas expertos en veterinaria han decidido venir aquí a Zaragoza para un curso en patologías. Luis, estos son veterinarios que están estudiando la especialidad de anatomía patológica y vienen durante dos semanas a atender diferentes profesores y diferentes temas y aprender sobre patologías que ellos no conocen del todo bien. Durante dos semanas estamos...